Eh, ñoquis, el domingo, ¿está claro, no? El 29. Tengo ciertos problemas en casa, una le gusta con tuco, a la otra le gusta solo con aceite y queso. Viste como, es un tema, Sofí. ¿Qué hacemos con estos ñoquis del domingo? A mí me gustan con manteca y queso, con estofado. Básicamente los ñoquis me gustan siempre. Sí, siempre, siempre. Bueno, Adri, tengo mucha hambre, así que les voy a pasar tremenda noticia y es un pique para este domingo. Solo tengo que esperar justamente a ese día, que es mi cumpleaños, y celebrarlo y partirme la boca, así como decimos. Muy bien. Mar y pronto, como Dios manda los 29. Este domingo es la jornada de la Escuela Roosevelt, que hace una ñoquiada solidaria. ¿Se acuerdan que lo estuvimos conversando aquí en Mespartina hace un tiempito? Como por abril, no sé, no me acuerdo. Che que había quedado la promesa de que justo caía para tu cumpleaños. Sí, así que el domingo me voy a ir a dar una vuelta seguro. Pero, por supuesto, que si hay comida, es como que este chiquilín daro empieza con su naricita a olfatear y va derechito ahí, mirá. Chiquilinas, estamos en la Escuela Roosevelt. ¿Por qué? Porque toda esta gente está haciendo algo precioso, que es preparar una patada de ñoqui para el domingo, para que quien quiera ayudar y quien quiera también aportar, estoy con la casaca del chef, de quien quiera aportar y quiera dar una manito, puede arrimarse a la rural, que es donde se va a llevar adelante la venta de todo este producto precioso que están haciendo. ¿Cómo venimos? Bárbaro. ¿Te acostás a dormir y seguís cortando zanahoria? Cortando zanahoria, sí, pero con mucha onda. Totalmente. Todo, sí. Vení, ustedes hace tres años, la tercera vez que se hace, ¿verdad? La tercera vez, sí. ¿Participaron de las tres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué está bueno de esto? Estar acá haciendo esto, sin cobrar algo, o sea, están haciéndolo para ayudar. Sí, sin duda que está bueno. Por nuestros niños. Son mamás de chicos que vienen, son trabajadores. No, somos funcionarias. Funcionarias de la escuela. Son una jera, me encanta. Vení, vamos a buscar a alguien que seriamente nos explique qué es lo que va a pasar el domingo. ¿Les parece? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde están? ¿Cómo vienen ustedes? ¿Cómo vienen? Pará, vení, vení, porque si me dís los llenados de... Esta está hasta las manos. ¿Cómo vienen chiquilinas? Bárbaro. Bárbaro, ¿no? Sí, sí. ¿A qué arrancaron? ¿Tres de la mañana? Para tener esto lleno. No estuve muy lejos, no estuve muy lejos, no estuve muy lejos. Vení, vamos para el fondo. Permiso, buenas tardes. Permiso, maestro. ¿Cómo andamos? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados para hoy? ¿Al domingo en realidad? Para el domingo estamos dentro de las expectativas, metiendo y metiendo, gracias a todos los compañeros que vinieron hoy, que estamos exclusivamente para esto. Ahí vemos que hay un alumno de la escuela, también ayudando, que vino con la familia. Y bueno, contento de poder colaborar entre todos. Le dan una mano a un montón de gente y todo lo que vendan va a terminar en un lugar de los mejores destinos que puede tener el dinero de quien está mirando, básicamente. ¿Qué significa también para la escuela? Es el tercer año, se la juegan a hacer 5.000 porciones, ¿verdad? Nos jugamos a hacer 5.000 porciones. El año pasado se nos complicó, llovió. Fue el día que más tormenta hubo en el país. Fue increíble, increíble. Increíble lo que llovió. Y bueno, este año dijimos, no, vamos a hacer las 5.000. Conseguimos un lugar como el Prado. Y bueno, significa un ingreso importante a la escuela para poder seguir haciendo obras. Como te contaba, la piscina se rehabilitó, se empezó a funcionar el año anterior. Después se hizo una huerta en el fondo, que si después quieren, la vamos a ver. Domingo a partir de las 12, hasta que las velas ardan. Hasta que las velas ardan. Hasta que los ñoquis ardan. Sí, hasta que se vaya el ñoqui 5.000, no vamos a parar. Y si hay 5.002, sacamos 5.002. Me encanta, me encanta esa actitud. Mirá, como buena directora, se está cocinando ya porque el puré está del otro lado. Y la directora no está acá picando, la directora está controlando el puré. Vení, permiso. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Por favor, a las órdenes, no hay problema. Hablamos de dos años que fueron muy fructíferos y que sirvieron para la escuela, ¿verdad? Pero este año el trabajo, hemos ido aprendiendo. Y ha sido más intensivo y hemos tenido una respuesta maravillosa. Del entorno, de la comunidad, de todo lo que ustedes quieran llamarle. ¿A cuántos chicos va a ayudar todo esto que va a pasar el domingo? 80, que son los escolares. Y 20, que son los que ya cumplieron 18 años y están cursando talleres. Así que 100, 100 y poco. En eso andamos en este momento. Son muchos gurises que me imagino... Vamos a seguir extendiéndonos, ¿no? Por eso, que muchas veces me imagino que deben tener necesidades diferentes, que ustedes tienen que solucionar un montón de problemas, que nunca alcanza, porque nunca alcanza. Lo que pasa es que la escuela provee en todos los aspectos. Eso es importantísimo, porque hay que ver también la zona de las que provienen nuestros alumnos. No quiero decir con esto, no quiero emparejar, ni para arriba, ni para abajo, ni para nada. Pero los niños, con su discapacidad, necesitan una atención especial, sea quien sea. ¿Qué es lo que más necesita la escuela? Porque vamos a ser año que, ah, el domingo van a juntar un montón. Pero capaz que hay alguien mirando que dice, mirá, yo puedo ayudar, puedo dar una mano a otro nivel. Bueno, nosotros en ese sentido somos muy sencillos. Y quien quiera colaborar con lo que sea, desde ser socio de la escuela, por poco dinero, a donar alguna cosa que se pueda vender o rematar o lo que sea, también. Pero nosotros lo que en estos momentos estamos haciendo, queriendo hacer una ampliación. Una ampliación para talleres. Es decir, que si hay un buen dinero que se pueda sacar de este beneficio, es para hacer los talleres de plástica y el taller de musicoterapia. Que funcionan, pero tenemos lugares acotados para ese funcionamiento. Entonces, lo que queremos es precisamente que tengan su lugar y no estemos quitando espacios o superponiéndonos. Y después nosotros recibimos desde ropa, en buen estado. Bueno, también nosotros hemos tenido ayuda, por ejemplo, de un colegio del Prado, que hizo un family day que nos donó más de 100 mil pesos en materiales. Nosotros recibimos materiales escolares, todo lo que sea. Entonces, el domingo, a partir de las 12, en la rural, levantate de ese sillón y andá a comprar unos gnocchi. Vení, dámelo, dámelo, porque no importa nada. 096-913-968 es el teléfono también, si querés hacer algún pedido. Y sé que le querés mandar a Sofía unos gnocchi, ¿no? Sí, le quiero mandar a Sofía un recuerdo muy cariñoso a todas las chicas de Vespertinas. Pero a Sofía en especial porque cumple años el domingo. Y yo le prometí los gnocchi. Ah, no, pero pará, si le das a Sofía un gnocchi no me dejes afuera. Y no me olvidé de la promesa. Que ella recuerde que tiene los gnocchis en la gnocchería del Prado, que los vaya a buscar porque van a estar pronto. Yo vine a comer y te los terminan mandando a vos los gnocchis, Sofía. Es indignante esto, directora. Es un cumpleaños. Muchas gracias por estos minutos. Es un cumpleaños, gracias a ustedes. Y mucha suerte el domingo. Bueno, eso lo que yo creo. La suerte es para la timba, mucho éxito. Bueno, bueno. Nos vemos en un rato, chau. No, no, qué adorada. Y agradecer, por supuesto, pero voy a ir porque yo porfiamos ese día. Y yo le decía, no, yo no quiero que me lo reales, yo voy a ir. Así que este domingo, más. Este domingo va a estar divino. Me voy a dar una vuelta por ahí. Además, va a ser un día re lindo. Me encanta esta forma de colaborar. ¿Qué más? Me encanta. Me encanta esta nueva forma de colaborar. Totalmente. ¿No? Me encanta. La verdad que sí. Las comidas civiles están buenísimas, todas. De 11 a 16.30 en la rural del Prado. Y ya tienen el WhatsApp, que lo estuvimos pasando en el Zócalo, también para poder hacer los sus pedidos y demás. Así que... Queda todo por acá.